Muy buenos días a todas, a todos los presentes en este foro, Nueva Agenda Urbana, Desafíos y Compromisos de Chile por Hábitat 3. A continuación, para iniciar este foro, vamos a pasar a saludar algunas de las autoridades presentes e invitados que hoy nos acompañan y que serán parte del foro. Don Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas. Don Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente. Señora Paulina Zaval, Ministra de Vivienda y Urbanismo. Don Iván Leónard, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Don Carlos Abel Jarpa, Diputado, Presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. Don José Luis Samaniego, de la Cepal. Isauro Torres, de la Dirección del Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Luis Eduardo Brecciani, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Don Olvaldo Larrañaga, Oficial del Programa de Pobreza y Desigualdad, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Don Fernando Herrera, Presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción. Juan Cristóbal Beitía, Capellán de Techo. Don Alfredo Rodríguez, Sur, Corporación de Estudios Sociales y Educación. Pablo Alar, Decano, Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Margarita Green, Investigador Principal, CEDEUS, de la Universidad Católica. Roberto Morris, Director OCUC de la Pontificia Universidad Católica. Queremos saludar a todos los estudiantes, funcionarios públicos, dirigentes sociales, a los directores de departamentos y representantes de los distintos servicios públicos. Para cada uno de ustedes, un saludo y un fuerte aplauso. Este foro es organizado por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en conjunto con otras instituciones nacionales que participaron de la reciente cumbre Hábitat 3, desarrollada en el mes de octubre en Quito, Ecuador. Hemos querido generar este espacio de diálogo para reflexionar sobre los principales desafíos que nos implica como país el compromiso asumido en la nueva agenda urbana que se suscribió entre los diferentes países participantes en Hábitat 3. De todo ello, nos contará la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, en su rol de Presidenta de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Bueno, dejamos con ustedes a la Ministra Paulina Zaval. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por estar acá. Saludar a todos y todas los que hoy día nos acompañan. Y quizás partir por decir que no fue mencionado cuatro instituciones que son parte de esta convocatoria y que se sumaron a esta iniciativa gustoso cuando invitamos hace un tiempo atrás a un almuerzo absolutamente informal a todos los que habíamos participado de Quito. Y me refiero a Creo Antofagasta, al INVI, al Colegio de Arquitectos y a Hábitat para la Humanidad. Que todos nosotros, y así parto de una vez contando cómo fue que surgió esta iniciativa, nos reunimos para, en primer lugar, compartir lo que había sido la experiencia de participar en la conferencia de Hábitat 3 en Quito. Y en segundo lugar, para hacernos una pregunta que era común. ¿Cómo lográbamos, cómo hacíamos o cómo contribuíamos, en definitiva, a que esta nueva agenda urbana, que para todos nosotros tenía un gran significado, se efectivamente conociera, se difundiera en Chile, pero lo más importante es cómo hacíamos que como país hiciéramos de esta nueva agenda urbana un instrumento y una oportunidad para llegar a ese anhelo compartido expresado en esta conferencia de Quito de tener ciudades más inclusivas, más resilientes, más prósperas y más justas. Y lo primero que nos surgió era que efectivamente la participación de Chile había sido una participación importante, tanto desde el punto de vista de la diversidad de representantes que en ella estaban, como también desde el punto de vista de la animación de algunos de los foros que se habían realizado y desde el punto de vista de las iniciativas que se habían mostrado. Sin embargo, coincidíamos también que en Chile no había sido tan profusa la difusión anterior a la participación de Hábitat, que habíamos cumplido con todas las tareas de hacer nuestro informe nacional, que habíamos hecho seminarios en varias de las regiones y que habíamos concordado una posición de país, tanto al interior del gobierno como con otras instituciones públicas. Sin embargo, todos coincidíamos que los temas del desarrollo urbano en Chile eran temas relevantes no solamente para el crecimiento de nuestro país, sino que también para el bienestar de la mayoría de los chilenos y chilenas. Que todos compartíamos que en Chile hemos tenido muchos avances en materia de acceso a los bienes públicos que debe garantizar la urbanización, que en Chile hemos crecido y aumentado sustantivamente la población que vive en centros urbanos, que hemos modificado sustantivamente nuestra infraestructura, que estamos expectantes de cambios también institucionales en materia de mayores niveles de participación y de descentralización, pero sin embargo no hay nadie que niegue que en Chile los niveles de inequidad existentes en nuestro espacio urbano y los niveles todavía de segregación son realmente no correspondientes a los niveles de desarrollo del país. Y por otro lado, cada día más convencidos todos que desde distintos ángulos y distintas perspectivas, todos queremos hacer que en realidad la vida urbana sea una vida que garantice a todos quienes en ello habitan mayor bienestar. En ese sentido, creíamos que la nueva agenda urbana, que es una agenda que se suma a una agenda importante aprobada en Naciones Unidas en su asamblea en el año 2015, que es la agenda del desarrollo sostenible, viene a plantearnos un desafío común a todos los países del mundo respecto de cómo logramos mayores niveles de crecimiento asociados a sustentabilidad y asociados a bienestar, a participación y a equidad. Ese fue el origen de esta reunión. Y la reunión, entonces, la planteamos simplemente como una iniciativa amplia de conversación para preguntarnos tres cuestiones. En primer lugar, cómo incentivamos a muchos otros a hacer de esta nueva agenda urbana un instrumento que pueda generar conversaciones, inspirar decisiones y posibilitar iniciativas en Chile apuntando a estos valores. En segundo lugar, cómo desde el principio mostramos que este es un compromiso de país y no solo del gobierno o de una institución. Y al hacerlo de país, posibilitamos que se generen múltiples iniciativas y múltiples acciones porque la nueva agenda urbana no es propiedad de nadie, es un compromiso de los países que además es un compromiso voluntario, no tiene indicadores de seguimiento ni de perseguimiento para su cumplimiento, sino que simplemente es la adhesión de los países como parte de nuestra agenda mundial. Y por lo tanto, proponer, fomentar el surgimiento de iniciativas desde los distintos sectores y actores es algo importante. Pero también la idea es cómo hacemos que esta nueva agenda urbana no sea solo abordada en la capital de Chile, en la región metropolitana, sino que se convierta en una agenda de trabajo en cada una de las regiones del país. Ese era el segundo propósito. Y el tercero era convenir que si bien tenemos enormes desafíos y estamos todos de acuerdo en que tenemos un largo camino que recorrer para tener los niveles de equidad, de sustentabilidad, de seguridad e integración que queremos en nuestras ciudades, lo cierto es que en Chile también tenemos avances que exhibir y sobre los cuales podemos basar este nuevo desafío. Y ahí entonces convenimos que la existencia de una política nacional de desarrollo urbano que ha sido consensuada entre distintos actores y sectores y que tiene las mismas orientaciones de la nueva agenda urbana era un punto de partida importante. Y en segundo lugar, que la existencia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, una instancia que aúna a distintos actores y sectores del mundo público, privado, de la sociedad civil y del mundo académico, era una excelente instancia para hacer el seguimiento de esta nueva agenda urbana. Y que de esa manera entonces teníamos el propósito y el anhelo de llevarla adelante. En segundo lugar, teníamos la oportunidad de iniciar este diálogo para saber cómo hacerlo y teníamos la instancia para garantizar su seguimiento. De ese modo, esta invitación de hoy día es una invitación a dialogar al interior de nuestro país sobre cómo tomamos esta nueva agenda urbana como una herramienta importante. Sin embargo, y con esto termino, la nueva agenda urbana no es, como ya lo hemos dicho, propiedad de Chile y los chilenos. Y parte de nuestros desafíos nos vinculan a nuestro continente, América Latina y el Caribe, con lo cual hemos venido trabajando desde el ámbito de Minurbi durante todo este tiempo, la posición de nuestra región frente a los temas del desarrollo sostenible y frente a los temas de los desafíos de la urbanización. Y en ese sentido, nos parece que el seguimiento de esta agenda no nos puede aislar, sino que al contrario nos debe vincular cada día con mayores fuerzas a los desafíos de nuestro continente. Y es por eso que hemos invitado y por eso nos parece tan importante que esta reunión de hoy día parta con una intervención de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, porque CEPAL y ONU Hábitat han sido nuestros constantes acompañantes en este proceso de fijar una posición como región respecto a los desafíos del desarrollo sostenible. Pero cuando digo acompañantes, no digo que han estado con nosotros solamente, sino que han hecho un trabajo relevante de posibilitar yo diría que el acuerdo y la orientación común en base a un reconocimiento de los datos, de los avances, de los desafíos que presenta nuestra región. Y es por eso entonces que, asumiendo que todos nos sentimos interpretados con esta nueva agenda urbana y el desafío de que nadie se quede atrás, yo dejo con ustedes a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, que ha cumplido un rol determinante en la generación de la nueva agenda, pero fundamentalmente en la posición que hemos comúnmente compartido los países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a Paulina Zaval. Qué alegría estar participando en este seminario, donde veo además a ministros que participan en este debate, como es el caso de Alberto Undurraga, de Pablo Badenier, y de todos ustedes que están aquí, todos interesados. Yo creo que en un factor central que creo que es fundamental. Y por eso el que estén aquí autoridades, representantes de la sociedad civil, colegas del sistema.